No hay maldita, no hay maldita Uy, no hay maldita Ay, ay, y de acá, hasta si tú ya hará Ay, ay Tor, tor, tor Ay, y de acá, y de acá ¡Susup! ¡H capital! ¡Susup! 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 ¡Balokkos su得os! ¡Balokkos su,up! ¡Balokkos su,up! ¡Susup! ¡No! ¡Susup! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los criatóas!